que fue preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que a su vez tuvo a cargo el tratamiento de este proyecto de código. Va a someterse a votación entonces lo que será ratificado, de así tener los votos necesarios en la Asamblea Nacional con respecto a los artículos 101, 104, 207, 336, artículo 217 también, así como los numerales 3, 4 y 5 de la disposición reformatoria primera del proyecto de código orgánico administrativo. Se está en este momento procediendo al registro de los asambleístas que van a votar ante esta moción presentada por la asambleísta Marcela Aguiñaga. Recordemos que para insistir en el texto, para ratificarse la asamblea en el texto, deberá sumarse la votación de las dos terceras partes de los integrantes del periodo legislativo, en este caso, 2017-2021. 126 presentes. Señor presidente, se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Marcela Aguiñaga de ratificación en el texto original aprobado por la Asamblea Nacional de los artículos 101, 104, 207, 217, 336, y disposición reformatoria primera numerales 3, 4 y 5. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. 126 asambleístas presentes, a partir de este instante, 20 segundos para que consignen su voto. Hay las cuatro opciones, el positivo, el negativo, la abstención y el voto en blanco. Por lo menos hasta el momento ya son 125 los asambleístas que se manifiestan a favor y una abstención. Los resultados. 125 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, una abstención. Ha sido aprobada la ratificación en el texto original aprobado por la Asamblea Nacional de los artículos 101, 104, 207, 217, 336, y disposición reformatoria primera numerales 3, 4 y 5. Señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor sírvanse a registrar en su currura electrónica. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Con votación suficiente, se acaba de ratificar la Asamblea Nacional en los textos que aprobó respecto de los artículos 101, 104, 207, 336, así como el 217 y los numerales 3, 4 y 5 de la disposición reformatoria primera del Código Orgánico Administrativo. Vamos de inmediato a la votación que tiene que ver con la objeción parcial y mediante la cual la comisión recomienda que se allane la Asamblea Nacional. Reiteramos, la presidenta de la Comisión de Justicia, ponente del informe, ha sugerido al Pleno de la Legislatura el allanamiento a la objeción del Ejecutivo a los artículos 48, 74, 149, 180, 189, 197, 229, 251, 334, 340 y 3 disposiciones de este proyecto de Código Orgánico Administrativo. La asambleísta Marcela Guiñaga, de allanamiento a la objeción parcial realizada por el señor expresidente de la República a los artículos 48, 74, 149, 180, 189, 197, 229, 251, 334, 340, disposición general tercera, disposición reformatoria primera numeral 6 y disposición reformatoria séptima numerales 1 y 4. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. En esta oportunidad es más variada la votación. Consideremos que durante el debate se venía insistiendo en que la Asamblea Nacional debería ratificarse en todo lo que había aprobado cuando se resolvió este tema del Código Orgánico Administrativo, razón por la cual vemos acá cuatro opciones que están siendo utilizadas con excepción del voto en blanco. Tenemos el voto positivo, el voto negativo y la abstención. Para que se allane la Asamblea Nacional, en el texto que envía el Ejecutivo se requiere tan solo la mayoría absoluta. 277 votos afirmativos, 22 negativos, 0 blancos, 30 abstenciones. Ha sido aprobado el allanamiento, la objeción parcial realizada por el señor expresidente de la República a los artículos 48, 74, 149, 180, 189, 197, 229, 251, 334, 340, disposición general tercera, disposición reformatoria primera, numeral 6, disposición reformatoria séptima, numerales 1 y 4, señor presidente.